Argentina tiene la inflación más alta del mundo, según informes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Además, el presidente Javier Milley enfrenta su primer paro general a tan solo 45 días de haber asumido su mandato. Las movilizaciones y protestas se dan con el objetivo de oponerse a las nuevas reformas económicas y laborales propuestas por su gobierno. ¿Podrá Milley sostener su estrategia para combatir la inflación evitando la inestabilidad política y las protestas en las calles? Lo averiguamos. Le damos la bienvenida ahora a Marina Dal Poggetto, economista y director ejecutivo de EcoGo, quien nos acompaña desde Buenos Aires. Marina, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se ven las perspectivas de Javier Milley cuando ya ha pasado un mes y medio en el poder, en la presidencia, y vemos que Argentina termina 2023 con la inflación más alta del mundo, un paro general a 45 días, y las leyes que él propone que no terminan de salir en el Congreso y que se siguen discutiendo a medida que el gobierno también poco a poco va haciendo más concesiones? ¿Cuál es el panorama hoy cuando ya Javier Milley presidente hace más de un mes? Sí, yo lo primero que diría es, Javier Milley es un candidato que ganó la elección en un balotage con el 56% de los votos, pero que venía, digamos, o que llega al gobierno con un Congreso particularmente pequeño, ¿no? O sea, tiene solamente el 15% de los diputados, tiene el 10% de los senadores. Realmente, la inflación el año pasado termina en el 211%, la más alta del mundo, pero termina con un diciembre con un 25,5%. Si uno tiene que decir algo es, Javier Milley llega con un banco central totalmente quebrado, le faltan muchos dólares a la economía, le sobran muchos pesos a la economía argentina y el cepo cambiario generó dos cosas. Generó, por un lado, una brecha cambiaria cuando llega del 150% y generó una enorme distorsión de precios en la economía, que yo lo simplifico en tres cosas. Precios de bienes que son ridículamente caros, precios de servicios regulados que son ridículamente baratos y salarios que se empiezan a pulverizar contra la propia dinámica inflacionaria. Entonces, cuando Javier llega, Javier Milley llega, lo primero que hace es, en este esquema de shock controlado, devalúa la moneda, el dólar pasa de 360 a los 800 pesos, pone impuestos, pone un impuesto país, pone retenciones a las exportaciones, genera un esquema blend, 80-20% para lo que es la liquidación de exportaciones e intenta empezar a recomponer el balance del Banco Central comprando dólares, mientras en simultáneo, el otro lado, con la aceleración inflacionaria, ese 25% de inflación, te empieza a licuar todo ese excedente de pesos. Por ahora, el programa económico arranca con una tasa de inflación muy alta, la pregunta es si esa tasa de inflación puede empezar a bajar. La principal dificultad que tiene es que para corregir fiscalmente y cortar de verdad el financiamiento monetario, tiene que subir las tarifas de servicios públicos y eso va a volver a choquear la inflación. De cortísimo plazo el ANCLE es cambiaria y en este esquema tan inflacionario, donde la inflación que hereda está en la zona del 12% mensual, bien la lleva al 25% mensual, el DNU que manda al Congreso es un DNU que, entre otras cosas, incluye una reforma laboral por decreto y genera, digo si querés, el cimbronazo que genera la propia política interna. La verdad es que, de nuevo, para un gobierno que recién arranca, parecería que el nivel de conflicto es enorme. Pensando la debilidad de partida de Javier Milay y pensando la baja participación que tiene en el Congreso, la verdad es que acaba de conseguir un dictamen de comisión en el Congreso al proyecto de ley, que está menguado, como decís vos, o sea, hay cosas que no van a estar, la consolidación fiscal de cortísimo plazo no está en riesgo, sí está en riesgo la consolidación fiscal de mediano plazo, porque se está haciendo, fundamentalmente, licuando enormemente los salarios públicos y sobre todo las pensiones públicas en la Nación, y cortándole transferencias a provincias y subiendo, o sea, lo que te da es un programa que es muy recesivo, muy inflacionario, y el principal signo de pregunta, volviendo a los vértices del triángulo, es qué es lo que pasa con la gobernabilidad, y con esto termino, yo digo, entendida en tres dimensiones, la primera es que no te prenda fuego la calle, la segunda es que pasen por el Congreso las normas, y que pareciera que van a pasar, y fundamentalmente que la Corte Suprema no las anule, y la tercera, que para mí es la más significativa, es la que la Argentina nunca se logró, es la que extiende el horizonte de las decisiones, porque digo, si vos lo que vas a hacer es generar una transformación de la Argentina a través de un decreto de necesidad y urgencia, bueno, digo, estás a tiro de un nuevo decreto de necesidad y urgencia para volver a la fujacer, o sea, lo que estamos es en un péndulo muy perverso donde Argentina pasa de un extremo, que es el kirchnerismo con Cristina, a Javier Milei, donde se va exactamente al otro extremo. Por último, te pregunto brevemente, ¿cómo se ve desde el mercado y desde las inversiones la situación de la Argentina? ¿Pueden volver a dar algún voto de confianza, o todavía es muy pronto y hay que esperar un poco a que termine de resolverse toda esta cuestión para ver finalmente cómo reacciona el mercado y la inversión extranjera si vuelve a apostar por la Argentina? En lo que tiene que ver con la inversión, en términos reales, la particularidad del modelo anterior es un modelo que es perverso en términos de colectivos, pero fue un modelo, no quiero usar la palabra virtuoso, pero fue un modelo que de alguna forma generó muchas oportunidades al sector privado que supo aprovecharlas. Yo lo que digo es, Argentina tiene represión financiera, la represión financiera genera brechas, brechas, no brechas, una brecha a cambiar y el dólar oficial hoy vale 800 pesos, el dólar financiero vale 1.300. Con Alberto Fernández valía 360 y el financiero valía 1.300. O sea, brecha cambiaria enorme. Tenés una brecha de tasa de interés, como los pesos están acorralados en la Argentina, la demanda de pesos está sostenida por el CEPO, la tasa de interés doméstica que toma el sector privado, tanto en pesos como en dólares de aquellos que quieren salir a partir del contado con liquidación, tiene una brecha enorme. O sea, tenés tasa de interés que es muy negativa y después tenés un mercado de precios que con el gobierno anterior eran controlados, muy controlados, y tenías precios descuidados, lo llamo yo. La verdad que el modelo del sector privado que pudo aprovechar, si querés, este esquema tan perverso en términos de funcionamiento colectivo, lo que hizo fue, usó todo el flujo de fondos que generó la Argentina, tomó todos los pesos baratos que consiguió en el sistema financiero, le compró todos los dólares baratos al Banco Central, y después si podía vender al mercado de precios descuidados en Argentina, los precios de los bienes valen el doble de lo que valen afuera. La verdad es que el sector privado en los últimos años se capitalizó, y la tasa de inversión en los últimos años, sobre todo doméstica, digamos, de los locales, está en niveles altos en términos históricos, muy bajos para un país en desarrollo, o sea, Argentina tiene una inversión que llegó a estar en 21%. Ahora, la inversión extranjera directa, los que vienen de afuera a tomar decisiones en Argentina, la verdad es que, por un lado, hay algunos sectores que son dinámicos, fundamentalmente por la agenda verde en el mundo, digo, la transición energética, minería, combustibles, que, bueno, ahí hay ciertas inversiones, probablemente si la Argentina fuera un país con una macroeconomía más estable, las inversiones serían mucho más grandes, pero hay inversiones, parte de esas inversiones se financiaron por el flujo doméstico, por el financiamiento doméstico, tenés otros sectores, lo que tiene que ver con la economía del conocimiento, el turismo, tenés algunos sectores que son particularmente dinámicos, pero la verdad que para lo que es la inversión extranjera directa, la inversión extranjera directa que está decidida, decidiendo venir a la Argentina, por lo pronto, hasta que se demuestre lo contrario, tiene que aprender a convivir con un país que tiene este esquema de alternancia, o sea, Argentina ha alternado entre esquemas de represión financiera y libertad económica, represión financiera y libertad económica y ruptura de contratos permanente, que al que viene con las reglas del juego globales, en la Argentina le resulta enormemente difícil operar. Complicado. Ese es el juego de la verdad. Si se cambian las reglas del juego para adelante, digo, ojalá, pero me parece que es demasiado prematuro pedirle a un gobierno con la debilidad política de origen que realmente transforme a la Argentina. Marina, gracias por estar con nosotros. Era Marina del Proyecto Economista, director ejecutivo de EcoGo, ha estado con nosotros aquí en el programa, tratando de entender un poquito estas primeras semanas de Javier Milei en el gobierno de la Argentina. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarnos. Gracias. Gracias.